Muy bien, buenos días a todas y todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo webinar de NEMUS en colaboración con el proyecto INPREP. NEMUS es parte del proyecto INPREP en América Latina y en esta ocasión tenemos la oportunidad de escuchar sobre un nuevo estudio de Mostrati. Les rogaría a todos por favor cerrar sus micrófonos porque si no nos vamos a poder escuchar. Yo voy a hacer brevemente la presentación de Roberto, introducir la introducción de Roberto, luego va a hablar él y luego tenemos al final unos minutos para discutir. En principio, entonces, como sabemos, la implementación de la PREP en la región está avanzando lentamente y esto ha sido particularmente claro en la presentación, la implementación de la prevención combinada del VIH ha sido muy lenta. Continúa siendo lenta y esto es particularmente claro en cuanto a la profilaxis pre-exposición. Sabemos que los primeros estudios hablaron o plantearon la efectividad de la PREP desde temprano en esta década que está terminando. De hecho, el estudio IPREP ya hacia el año 2011 estaba planteando resultados. Se han acumulado recomendaciones de la OMS entre los años 2012 y finalmente en 2015 se planteó como una recomendación amplia la implementación de la PREP o el ofrecimiento de la PREP como una opción de prevención para personas que tenían un riesgo más alto. Sin embargo, en el mundo y también en la región este avance ha sido relativamente lento. Entonces, de hecho, una de las estrategias para avanzar en la implementación se relaciona a estos estudios de demostración, que son estudios sobre la marcha en el camino de implementar la PREP, sobre todo en los sistemas de salud públicos de los países. Y INPREP, el estudio que actualmente apoya o soporta la plataforma NEMUS, es un estudio demostrativo en tres países, en Brasil, México y Perú. De hecho, ahora tenemos la oportunidad de escuchar de otro estudio más. El estudio que está desarrollándose en la República Dominicana y que dirige justamente el doctor Robert Paulino Ramírez, que está, él es el director del estudio y brevemente digo respecto de su trayectoria, que es doctor en medicina de la Universidad Autónoma. Y tiene un postgrado en microbiología en Michigan State University, una fellowship en VIH en Vail Cornell Medical College en Nueva York y un diplomado en medicina tropical e higiene de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. El doctor Paulino Ramírez es profesor titular y microbiología y director del Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de la Universidad Iberoamericana en Santo Domingo. Premio Nacional de Investigación en Salud por el Ministerio de Educación Superior de la República Dominicana. Ha participado en numerosos ensayos clínicos para el tratamiento de VIH y, como decía, es investigador principal del primer piloto de implementación de la PREP en la República Dominicana. Entonces, él en su trayectoria nos plantea una lista de publicaciones que ustedes están invitados a visitar si lo desean. Por lo pronto, renuevo mi bienvenida al doctor Robert Paulino Ramírez y, por favor, le doy la palabra para que realice la presentación que nos tiene preparada. Muy buenos días a todos. Gracias, Carlos, por la invitación y por hacer posible que este día yo pueda compartir con todos ustedes nuestra experiencia en la República Dominicana. Creo que ya pueden ver la presentación. Sí, muy bien. Bueno, pues, entonces, ¿cómo nosotros empezamos? ¿Qué hemos podido lograr durante este año de implementación y de experiencia? Es un, viendo un poco, no voy a abundar en epidemiología del VIH en la República Dominicana, probablemente todos ustedes están familiarizados con cómo anda la situación epidemiológica en nuestra región, pero sí tener en consideración la dinámica de prevalencia en nuestro país es muy variable. Hay una epidemia concentrada en la República Dominicana, en la mayoría de las provincias de nuestro país. En algunas todavía se puede considerar como generalizada, pero en su mayoría es concentrada. En la población general es de 0.9%. Sin embargo, cuando lo vemos en poblaciones específicas, nos damos cuenta que es muy diferente. En el VIH, en hombres que tienen sexo con hombres, se estima que es un 7%. Inclusive, ahora que ya se está finalizando el análisis de los resultados de la última encuesta de vinculación serológica, los números en población trans son completamente diferentes, de hecho, muchísimo más altos. Los números anteriores sugerían que era de un 14 a un 17% en población de mujeres trans. Por lo tanto, son poblaciones de mucho interés desde el punto de vista de las estrategias de prevención y de las nuevas intervenciones de prevención que se puedan realizar. En cuanto a la sífilis, también es muy variable. En población de hombres que tienen sexo con hombres, es de casi un 13%. Si bien es cierto, hemos tenido una disminución desde el 2010 hacia acá de las nuevas infecciones y un aumento en la cobertura del tratamiento antirretroviral y de la supresión viral, sabemos que todavía tenemos muchas asignaturas pendientes en esos temas y creo que es un esfuerzo conjunto de nuestro ministerio y de las direcciones competentes de poder aumentar el acceso a los antirretrovirales. Sin embargo, en muchos de los estudios epidemiológicos que se han realizado, el uso de condones en hombres que tienen sexo con hombres siguen siendo muy bajos. Se estima que solamente entre un 35% y un 40% de los hombres que tienen sexo con hombres, sus contactos sexuales utilizan condones. Es decir, que es muy baja y que es uno de los elementos que hay que considerar para incluir otra de las estrategias de prevención combinada en poblaciones como esta. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos? Yo creo que es muy interesante mirando hacia atrás todo el camino que hemos recorrido. Es como si hubiesen pasado 10 años. Sin embargo, es solamente un año que tenemos de experiencia en la implementación. En febrero de este año, de hecho, concluimos y lo que voy a compartir con todos ustedes es datos que se hicieron en el corte de febrero cuando se cerró el piloto inicial y ya entramos a la segunda fase. Que también voy a explicar un poco de qué se trata esto y qué vamos a hacer en los próximos meses. Entonces, empezamos teniendo una conversación con las autoridades nuestras. Se diseñó una mesa técnica dirigida por la Dirección General de ITS y SIDA de nuestro país, la DIGESITS. La oficina del CDC en la República Dominicana. La oficina en Santo Domingo de la OPS y una de las organizaciones de base comunitaria que ha trabajado históricamente con la respuesta al VIH en nuestro país, que es el Centro de Orientación e Investigación Integral, el COIN, que es una ONG que se encuentra en el centro de la ciudad y que ha dado servicios principalmente a poblaciones muy vulnerabilizadas en trabajo sexual. Se han diseñado estrategias y de hecho fue una de las instituciones pioneras en la respuesta al VIH en nuestro país. Y por esa razón se eligió justamente ese centro como el lugar donde se iba a implementar este piloto. Cuando digo una iniciativa a un país, me refiero porque justamente logramos que estuviesen los actores principales de la respuesta en esa mesa de discusión y que los datos que pudiésemos obtener de este piloto sirvieran como políticas públicas y facilitaran la creación de experiencias propias, experiencias locales en nuestro país y que sirvieran inclusive para el diseño de lo que sería la estrategia nacional de profilaxis preexposición a la República Dominicana. Uno de los elementos que fueron recomendados por nosotros desde el inicio fue la capacitación. Habíamos hecho algunos estudios pequeños evaluando el nivel de conocimiento que tenían los proveedores de salud en nuestro país y la verdad que eran bastante pobres, muy bajos, igual en las poblaciones de mayor riesgo, el conocimiento sobre el uso de PrEP muy bajo. De hecho, durante las entrevistas que se realizaron en ese primer estudio de factibilidad, se analizaron justamente con los participantes que acudían a los servicios para hacerse pruebas de VIH y otras ITS. Sí estarían deseando poder recibir otra estrategia de prevención que no fuera solamente los condones. Si recibimos un interés bastante marcado en esa población, lo cual nos permite a nosotros poder justificar, si bien se quiere, el hecho de que pudiésemos implementar el piloto de implementación en poblaciones de mayor riesgo. Se inició, se diseñó una certificación en implementación de profilaxis predisposición. Se llevaron los prestadores de servicio, no solamente de Santo Domingo, sino de algunas otras unidades de VIH que el Estado decidió que fueran parte del entrenamiento. Y bueno, este fue uno de los resultados de que el primer cohorte, ya vamos por el tercero casi, de proveedores de salud que se han capacitado en las ciencias básicas de la implementación de PrEP, pero también la utilización de PrEP como una medida de prevención. Eso también nos permitió a nosotros diseñar un primer borrador de la guía de implementación en la República Dominicana. De hecho, se presentó y en este momento ya está en una fase más acabada, trabajándose para finalizar ya la guía nacional de implementación de PrEP en la República Dominicana. Se socializaron, se socializó de hecho ese borrador con la sociedad civil, se socializó con las organizaciones de base comunitaria, y de hecho se les invitó a que fueran ellos y ellas los que invitaran a los participantes a acercarse al centro para saber más acerca de PrEP y eso obviamente nos iba a ayudar y nos ayudó bastante en el conocimiento y la validación inclusive dentro de la misma comunidad y de las organizaciones que trabajan con poblaciones HCH y trans en el país para poder aumentar el conocimiento en el tema. ¿Qué criterios de elegibilidad nosotros utilizamos para este piloto? Bueno, lo primero era la parte clínica, el poder saber si la persona tenía o no VIH desde el punto de vista serológico, y hicimos una evaluación de riesgo significativo para la infección por VIH. Fue una modificación del instrumento recomendado por el CDC para estratificar los riesgos relacionados a la infección por VIH y eso inclusive nos permitió abrir un poco los lugares donde íbamos a empezar a reclutar, si se quiere decir, a los usuarios de PrEP. La historia de algún tipo de contacto sexual previo, pero además también la posexposición como un elemento de enlace hacia la unidad. Si bien es cierto, este piloto de implementación se colocó en una unidad que da servicios para VIH, también es bueno puntualizar que esa misma unidad es una unidad de atención primaria. En nuestro país, la unidad de atenciones primarias está llamada a dar todos los servicios, por lo tanto, la dinámica de flujo de usuarios al centro es muy diversa. O sea, vienen personas que no necesariamente van porque van para los servicios de VIH, sino que también van para otros servicios más. También el departamento de psicología, que es una de las puertas de entrada más importantes para este piloto, brinda otros servicios que no necesariamente están solamente enfocados a VIH. Por lo tanto, teníamos la oportunidad de ver otras poblaciones que tal vez, si bien es cierto, en este momento no eran las que queríamos que empezaran, porque esto se diseñó solamente para hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans, permitiesen en un futuro poder hacer ese scale up de los servicios de PrEP y ampliar la gama de posibilidades, inclusive también aumentar el nivel de conocimiento dentro de la misma población y preguntarse acerca de PrEP en muchos lugares. Utilizamos en nuestro país, el Ministerio de Salud nos ha provisto con los medicamentos, nosotros utilizamos, utilizamos tenofovir y entresitabina o tenofovir y la amigulina, todos libres de cargo, los participantes, los usuarios no pagan absolutamente nada por ellos, porque son enviados directamente o provistos directamente por nuestro Ministerio. de hecho, se hace directamente dentro del sistema de requisiciones de medicamentos de pacientes con VIH, por lo tanto, desde el punto de vista de la sostenibilidad, se han podido hacer proyecciones a un año o dos años de los medicamentos que vamos a necesitar para PrEP, teniendo en consideración que en este segundo año ya estamos ampliando hacia otros centros, que voy a detallar un poco más adelante. Obtuvimos, como en nuestro país, no teníamos experiencia previa y tampoco se había utilizado el uso de entrofovir en tricitabina como estrategia de prevención en personas que no tienen VIH. No existía un precedente y se recomendó que se mandase el protocolo de implementación al Comité de Ética Nacional, que es el CONAVIUS, y también el de la Universidad Iberoamericana, que fue quien dirigió toda la parte científica y académica del proyecto, también con su Comité de Ética, y también lo enviamos al Comité de Ética de la OPS, teniendo en consideración que la OPS es parte de la mesa técnica de implementación de PrEP en nuestro país, entendíamos que era muy importante también que fuera de su conocimiento lo que estábamos haciendo. Además, de que nos permitía tener la validez externa desde el punto de vista ético frente a las autoridades, cuando todavía no teníamos... Sí es cierto que desde el punto de vista informal, si se quiere, hay muchos de los proveedores que dicen haber utilizado tenofoviria y tresitabina en sus consultas para prevención, ninguno de esos casos se han publicado, por lo tanto no hay evidencia científica tangible de que se haya hecho en una X cantidad de personas, y obviamente también eso nos llama la atención porque resulta que eran compradas, porque se mantenía de manera privada, no era directamente como una iniciativa de país, y yo creo que este era un buen momento para que el Estado conociera de lo que se estaba haciendo. Para sistematizar la captura de datos de los usuarios, diseñamos unos instrumentos que inclusive ahora ya están siendo digitalizados, o van a ser un módulo aparte dentro del Sistema Nacional de Registro de Pacientes que utilizan medicamentos dentro del Servicio Nacional de Salud, es que este módulo incluía todos los elementos que tenían que ver con la elegibilidad, los datos demográficos, pero también los criterios de entrada, los resultados del laboratorio, el estatus de las infecciones de transmisión sexual que no fueran VIH, y también la fecha de inicio. Además, también se creó un módulo así mismo, con esta misma estructura, para psicología, para poder dar el seguimiento y el acompañamiento a los usuarios dentro del servicio en cada una de las visitas. O sea, sistematizamos la colecta de información para poder tener de manera uniforme toda la información necesaria de cada uno y de cada uno de los usuarios que entrarán en el servicio. Este fue el instrumento que utilizamos para el cálculo de riesgo que está disponible. O sea, está disponible por el CDC. Utilizamos una serie de puntajes y con ellos entonces estimamos los factores de riesgo. También uno de los elementos importantes que se consideraban era la demanda. O sea, que la persona entendiese que estaba en riesgo y que para esa persona era interesante poder utilizar E-PREP como un mecanismo o una estrategia más de prevención. Este es un esquema que presenta que presenta justamente el flujo de cómo llegaban los usuarios al servicio. Como ustedes pueden ver, podían ser referidos desde la comunidad. Es decir, que viniesen simplemente porque escucharon hablar acerca de E-PREP y que E-PREP se estaba ofertando en ese servicio. O que fueran derivados de los mismos servicios de tamizaje, de ITS, personas que llegaran, que entraban al servicio para su consejería, su pre-consejería en el departamento de psicología. Entonces, sí tenía factores de riesgo que eran considerados como considerables para el inicio de E-PREP. Entonces, se derivaba a los demás servicios para poder enrolar o ofrecerle a esa persona si calificaba E-PREP. Otro servicio que nos permitió también la entrada de usuarios fue a través de la profilaxis post-exposición. Personas que habían llegado pero que en ese momento habían tenido una exposición de riesgo. Entonces, se derivaba a la profilaxis post-exposición o porque venía para su seguimiento de prueba para post-exposición. Y bueno, aprovechábamos en ese momento para ofertarle el uso de E-PREP como una estrategia de prevención igual en las parejas que son cero discordantes que eran HCH o que su pareja era trans. Entonces, se recomendaba o se derivaba al departamento para ofertarle E-PREP. Como ustedes pueden ver la puerta de entrada de los usuarios no necesariamente empezaba en medicina. No empezaba con los médicos sino que empezaba con psicología. Y yo creo que ese es uno de los elementos interesantes que nos ha pasado o desde el punto de vista de la experiencia que nos ha ocurrido a nosotros porque tener la posibilidad de poder hacer un abordaje de conducta y de análisis de riesgo inclusive como parte de las... el seguimiento que se da dentro de la unidad se abordan muchos tópicos con cada uno de los usuarios cuando entran por el departamento de psicología. Tengo un slide un poco más adelante de los tópicos que se tratan por separado. Entonces, inmediatamente eso pasaba y luego se enviaba a esa persona al laboratorio para entonces realizarlo porque nosotros le llamamos como un paquete PREP que incluía todas las pruebas de ITS pero también la función renal los niveles de creatinina y bueno, dependiendo de los resultados entonces se decidía si esa persona entraba o no y pasaba al departamento médico que era quien finalizaba con la explicación de los eventos adversos de cómo registrarlos cómo reportarlos cómo venir al centro etcétera, etcétera y la siguiente cita nosotros pusimos dentro de nuestro modelo de implementación que una vez que una persona iniciaba PREP debía de regresar en 15 días para una visita simple y llenamente médica de seguimiento queremos saber cómo te ha ido qué tal te ha ido con PREP era una visita bastante corta pero queríamos estar seguros que esa persona se encontraba bien y evidenciarlo dejarlo por escrito y luego entonces visitas de cada tres meses en la cual se incluía el mismo panel que ustedes están viendo del inicio se incluía el VIH se incluía se incluye perdón el BDRL y también la función RENA este es el el módulo los módulos que se abordan en en el departamento de psicología el uso de la prevención para el VIH los significados de los resultados de la prueba de VIH qué hacer qué no hacer cuando ocurren efectos secundarios la importancia del uso de PREP y adherencia que es un tópico bastante interesante porque nosotros al inicio empezamos con una definición muy clásica de lo que era la adherencia basada en la experiencia de la implementación de VIH o del tratamiento de VIH sin embargo hemos decidido utilizar más el término de persistencia porque en realidad las personas van a persistir en el uso de una nueva estrategia de prevención no necesariamente porque se adhieren a una intervención porque no lo entienden como algo obligatorio y eso nos ayuda a tener una conversación un poco más llana con cada uno de los usuarios el uso de condones fortalecer que además de el uso de PREP también teníamos que tener en consideración o que tuviese en consideración que había otras ITIS que podían transmitirse aunque estuviese utilizando PREP entonces en ese momento cuando concluimos encontramos un perfil de aceptabilidad muy bueno encontramos que era mucho más alto de hecho en población trans en población HCH para ese momento habíamos empezado 205 personas que estaban en PREP y que pudimos analizarla de manera longitudinal en el tiempo como ustedes se pueden dar cuenta estos son datos generales de la unidad es decir que se realizan muchas pruebas cerca de 2.261 pruebas se realizaron durante este periodo de tiempo y la población que iba a cada uno dentro del sistema o dentro de esa misma unidad se caracterizan cada una de las poblaciones cuando pasan para la consejería de VIH es decir que nosotros hacemos preguntas específicas que nos ayudan a nosotros poder determinar a qué grupo de riesgo pertenece obviamente son los reportes que las personas dan y que nos ayudan a tratar de poder estratificar un poco mejor o caracterizar que es la palabra correcta cada una de las poblaciones en el servicio el 68% de la población que inició se mantuvo dentro del servicio entre las razones de abandono tuvieron la movilización hacia otros lugares que migraban personas que cambiaban de número de teléfono una cosa muy seria la verdad es que cambian mucho de teléfono y es un poco difícil poder lograr mantener el contacto constante con la población el departamento de trabajo social hacía una una durante las visitas tenía un encuentro con los usuarios para obtener información demográfica que le permitiera poder contactarles luego eso también nos ayudó mucho a poder mantener o nos ayudan mucho a poder mantener un contacto con los usuarios en PrEP como ustedes pueden ver el perfil de escolaridad que de personas que utilizan PrEP o que están utilizando PrEP en nuestro país no es necesariamente muy baja de hecho no tuvimos ninguno de este análisis de este corte que estuviese solamente a nivel primario o sea el porcentaje bastante alto entre secundaria universitaria desde el punto de vista de la nacionalidad la mayoría dominicanos sin embargo tuvimos o tenemos muchos usuarios que son venezolanos que han migrado a la república dominicana y que entienden que están en riesgo y que han empezado a utilizar el PrEP dentro de nuestros servicios desde el punto de vista de las parejas cero discordante el 10% habían sido referidos de los servicios porque su pareja estaba en la unidad de VIH y habían enviado a su pareja hacia la unidad de PrEP para que recibiera tratamiento y el 11% de los mismos que ya estaban dentro del programa su pareja sexual también estaba en PrEP con nosotros o sea que se quedaba dentro del mismo servicio entre la edad una edad también muy joven una población relativamente muy joven entre 18 a 29 años lo más común desde el punto de vista de efectos secundarios relacionados al uso del medicamento no encontramos significancia estadística en ellos no tuvimos reportes de eventos adversos serios ni tampoco tuvimos ninguna cero conversión durante el uso de PrEP referente a las demás ITS bueno nosotros utilizamos inclusive la sífilis como ustedes pueden ver mencionaba que se hace durante varias visitas en el seguimiento hemos estado utilizando sífilis como un indicador objetivo o medible si se quiere decir del uso de condones además del uso de PrEP en el inicio encontramos que el 24% había tenido una prueba de sífilis positiva y de acuerdo a las guías nacionales esas personas recibieron tratamiento en el mismo momento sin embargo solamente el 3% de aquellos que no tuvieron unos resultados de sífilis positivo al inicio tuvieron pruebas positivas en el seguimiento significa que esas personas que empezaron el uso de PrEP estaban utilizando otro mecanismo de prevención además del uso de PrEP para las sífilis en este caso no pudimos o no hemos nos medimos durante esa fase Gonorrea y Clamidia sin embargo en estos momentos ya está realizándose un piloto de muestreo que de hecho financiado por la UPS los usuarios nuevos de PrEP después de que finalizó esta primera fase o sea que vamos a tener datos también de Clamidia y Gonorrea un poco más adelante este año otro elemento que también evaluamos fue la cobertura de la vacunación contra la hepatitis B solamente el 20% reportó que tenía la vacuna colocada e inclusive cuando abordábamos este aspecto queríamos confirmar si tenía inmunidad o protección inmunológica contra la hepatitis B pero tampoco tenían resultados realizados por lo tanto en aquellos que tenían sospecho de que habían completado su vacunación se mandaron a ser los marcadores de inmunidad y en aquellos que no tenían conocimiento si se habían vacunado o no hicimos el referimiento a la unidad de vacunas del ministerio para que pudieran recibir las dosis necesarias en cuanto a hepatitis B por lo tanto estamos haciendo de manera indirecta prevención no solamente para VIH sino también para sífilis y también para hepatitis B lo cual nos permite a nosotros poder hacer una intervención un poco más integral se quiere decir en estos casos otra de las pruebas que realizamos en el piloto fue la realización de papá Nicolás anales la sintología anal es una estrategia que se ha venido ofreciendo ya desde hace unos años en esta unidad de hecho se analiza en el departamento de patología de la universidad iberoamericana y incluimos como parte del piloto el tamizaje anal para identificar si habían algunas modificaciones citológicas relacionadas con HPV el 90% de los usuarios aceptó que se le analizara una citología anal por lo tanto la aceptabilidad del servicio fue bastante buena y encontramos solamente dos casos que tuvieron modificaciones citológicas importantes relacionadas con HPV por lo tanto la actividad inmunológica en este caso probablemente aunque hay algunos estudios que se han realizado en el país que han sugerido que el número de infecciones por HPV es extremadamente alto y principalmente más alto en por la población de hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans son significativas desde el punto de vista de la función renal como ustedes recuerdan es una población muy joven o sea que no se esperaría que tuviésemos alteraciones renales de base y como aquí se puede evidenciar cerca del 67% perdón ello iba a tener una tasa de filtrado glomerular bastante bueno de hecho cuando lo hicimos en el seguimiento de seis meses prácticamente fue igual desde el punto de vista porcentual la tasa de filtrado glomerular significa que no tuvimos casos o alteraciones renales significativas en el inicio en el baseline y luego en el seguimiento de seis meses de nuevo eso también es un dato interesante porque a pesar de que muchos pilotos de implementación han sugerido lo mismo era una pregunta inclusive para la realización de nuestros lineamientos nacionales de implementación de PrEP el hecho del red flag que tiene el tenofobir en estos casos en esta población como también de nuevo era muy joven no tuvimos muchos casos de personas mayores de 50 años pero en aquellos casos de usuarios de mayor de 50 años hicimos un baseline de densitometría ósea para ver si había algún cambio luego del uso de PrEP y tampoco encontramos ninguna alteración relacionada en la reabsorción ósea del punto de vista de esta siguiente fase que es la que nos encontramos en este momento es interesante en una demanda de hecho social tuvimos durante todo este año de implementación una demanda muy pasiva se quiera decir pero constante de otras poblaciones de riesgo por ejemplo en trabajo sexual muchas trabajadoras sexuales se acercaban al servicio cuando iban a hacerse sus pruebas de VIH preguntando acerca de que cuando vamos a empezar en otras poblaciones y cuando lo vamos a ofrecer entonces como parte de este piloto se diseñaron panfletos que se engancharon en las unidades de atención primaria pero que también se colocaron en las redes sociales para incrementar el interés sobre PREP se distribuyeron también los brochures en muchas unidades de servicio primario para también lo mismo igual tener un aumento y en este momento ya está corriendo PREP en dos unidades más en dos provincias más una de ellas es la provincia de Puerto Plata en la parte norte de la isla y la clínica de familia que se encuentra en la parte este de la isla con esto sumamos tres centros que tienen perfiles si bien es cierto muy parecidos son organizaciones no gubernamentales que han trabajado por muchos años en la respuesta del VIH y estamos concluyendo ya las visitas de evaluación para un turista que se encuentra muy cerca de la romana y también en la provincia de la alta grasa que es uno de los puntos más importantes turísticos de nuestro país quiere decir que probablemente para final de este año vamos a tener otras provincias más ya en el sector público incluidas en la implementación de PREP también perdón olvidaba también la provincia de Santiago que se encuentra en el norte que es la segunda ciudad de mayor población del país que también se piensa incluir en los próximos meses en implementación de PREP ¿qué cosas nos quedan a nosotros como conclusión y recomendaciones iniciales? yo creo que uno de los elementos más importantes que hemos valorado y que se ha valorado inclusive por nuestro Ministerio de Salud es la oportunidad de prevención de otras ITS de manera conjunta también aumentar el conocimiento sobre estrategias combinadas de prevención y aumentar el conocimiento entre los proveedores de salud en nuestros en otros temas que no necesariamente tienen que limitarse a simplemente el tratamiento de la infección sino la prevención de la infección es recomendable ya como les mencionaba en esta segunda fase se han incluido otras poblaciones de riesgo tanto en Puerto Plata como en la Romana y también en Santo Domingo obviamente se han incluido el servicio a trabajadoras sexuales aumentar las parejas cero discordantes dentro del servicio y obviamente mirando de manera más amplia la población migrante en nuestro país otra de las recomendaciones que y conclusiones a la que llegamos es que PREP se beneficia mucho de muchos servicios que ya están funcionando en el país la oportunidad de abordar poblaciones que llegan por posición creo que es un elemento de mucha importancia en poblaciones de difícil abordaje como por ejemplo poblaciones trans los servicios integrales por ejemplo para la citología anal la terapia de reemplazo hormonal un momento en el que lleguen al servicio aprovechar eso y también hablarles acerca de PREP que creo que es una un elemento importante el referimiento voluntario de parejas también la consulta de psicología la consulta de psicología que no necesariamente llega por VIH o ITS sino que llegan por otras situaciones sexualidad humana etcétera etcétera creo que también es una puerta de entrada y un equipo enorme que ha sido parte de que esto fuese posible además de la parte técnica que no puedo negar que me siento muy contento porque hemos podido incluir a todos los tomadores de decisión en la mesa y ha sido fundamental para que esto realmente funcionase y que esté donde está el día de hoy la oficina de la OPS la oficina de CDC en nuestro país el equipo administrativo del COIN y bueno todos los que estamos en la foto que somos lo que vemos a los pacientes en el día a día yo creo que es el equipo que se merece el agradecimiento de que esto en realidad pudiese funcionar así que creo que con esto concluyo mi presentación y le dejo abierto el micrófono para alguna pregunta que tengan al respecto Robert muchísimas gracias creo que ha sido muy interesante tu presentación creo que en realidad tiene muchos elementos que resultan nuevos tal vez en la discusión en la región y creo que va a ser muy útil además tenemos un público bastante grande hoy día en todo caso se está grabando la presentación y va a ser subida a la página web y al canal de YouTube pero de hecho invito a quienes tengan alguna pregunta a que la hagan a través del chat y por el momento tenía algunas con las cuales quería comenzarnos de hecho por ejemplo si nos puedes hablar un poquito más sobre cómo surgió la idea del estudio y cómo se vincularía esto en términos de financiamiento de costos con un esfuerzo más permanente a nivel de país además por ejemplo si el medicamento estaba disponible o cómo es un medicamento digamos genérico cuáles son los costos ese tipo de factores mira la la implementación de prep es parte de un programa más grande de fortalecimiento de los servicios de VIH que lleva a cabo PEPFOR en República Dominicana a través de la oficina con un acuerdo colaborativo entre CDC y la y COIN la ONG en la que se está implementando inicialmente el protocolo de ahí proviene el financiamiento inicial de PREP sin embargo uno de los elementos fundamentales era los medicamentos cómo vamos a conseguir entonces los medicamentos porque para eso sí que no tenemos financiamiento y bueno eso el estado se aseguró en suministrarnos es parte del stock nacional de medicamentos para VIH son medicamentos genéricos no estamos utilizando marcas no utilizamos trobada por ejemplo y el libre de costo de hecho los los usuarios de PREP no pagan absolutamente nada de relacionado al servicio porque es parte de los servicios integrados que ya tiene la unidad y el personal está ahí para otros servicios y se ha puesto como parte de los servicios iniciales lo que sí se necesitó al inicio fue crear un espacio que fuera dedicado físico un espacio físico dedicado para PREP no porque la no porque estuviese o porque hubiese que crease fuera de la unidad de hecho de la institución perdón de hecho está dentro de la institución pero necesitábamos un lugar un poco más amistoso que fuera neutral que fuera un poco más cómodo para que cada uno de los usuarios pudiesen recibir los servicios eso sí de hecho fue provisto por en parte no completamente pero en parte por la por el acuerdo colaborativo con PEFOR y otros recursos internos que tenía la misma institución para poder llevarse a cabo las pruebas también las pruebas fueron provistas los test fueron provistos por el ministerio porque esta es una unidad de atención primaria o sea que tiene las pruebas de hepatitis las pruebas de sífilis están ahí son parte de las pruebas que se hacen todos los días entonces se utilizaron igual las únicas pruebas que no que de hecho no las incluimos en el en las recomendaciones nacionales son las de citología anal porque no es no es excluyente o sea es simplemente una prueba que aprovechamos la población para aprovechar y realizar las pruebas en el momento en que acudieron los servicios y también como una forma de enlace hacia la comunidad porque era inicial no había experiencia previa ahora ya es un poco diferente porque ya la población llega sola de hecho una de las cosas interesantes que se nos planteamos al inicio fue cómo vamos a hacer para que la gente llegue a la unidad vamos a tener que hacer videos vamos a tener que hacer cosas y en realidad hicimos muchas cosas para promocionarlo pero la gente llegó sola o sea uno trago al otro dentro de la misma dentro de la misma población HCH una refirió al otro y qué yo puedo hacer para yo referir a otra persona y yo puedo venir la próxima visita con unos amigos míos y así ya ellos pueden también estar o sea la misma comunidad se adueñó de PREP y eso yo creo que es muy importante y creo que también es muy importante para el futuro la utilización de las de la tecnología o sea la utilización de las redes sociales como parte de el el estímulo o el transferir conocimiento hacia las poblaciones yo creo que es un elemento de mucha importancia yo creo que eso fue lo que más nos ayudó a nosotros y nos está ayudando hoy día a poder enlazar a más personas como yo le decía el perfil es de personas muy joven personas que acceden al internet que tienen móviles que tienen celulares que tienen tecnología inteligente que se conectan que van a los mismos lugares y que van a a los mismos sitios de encuentro y que se conocen y que ellos mismos van a referir personas o sea que yo creo que eso nos ayudó a reducir costos si se quiere decir en cuanto a la necesidad de generar estrategias costosas de publicidad y eso aunque la hicimos la hicimos de hecho de acuerdo hay algunas preguntas que ha hecho el público entonces paso a a verlas de hecho creo que Orlando pregunta si es que el piloto se ha hecho en una ONG o en servicios públicos entiendo que ha comenzado en en COIN que es una ONG y luego está pasando a servicios públicos pero la pregunta Sergio Santizo entendí que hay tres centros que son ONG en República Dominicana donde ya implementaron el PREP y las experiencias y o sea pregunta si es que las experiencias han sido positivas en todos los centros en los tres o más bueno todavía no podemos sumarizar las experiencias en los otros centros porque tienen solamente dos meses que acaban de iniciar sin embargo hasta ahora porque yo he estado visitando y le he estado dando seguimiento muy cercano al como van han sido muy buenas muy parecidas a la nuestra lo único que el perfil es mucho más heterogéneo de los usuarios por ejemplo en una de las unidades tenemos más trabajadoras sexuales que están recibiendo PREP ahora mismo y obviamente en su momento tenemos que ya analizarlo desde el punto de vista estadístico cómo va cómo nos está yendo pero hasta ahora entiendo que va muy bien entiendo que inclusive la receptividad de la misma población en esa unidad para mí ha sido sorprendente en el norte por ejemplo la semana pasada habían enrolado 44 personas o sea tenían ya 44 usuarios recibiendo PREP y estoy hablando a ustedes de muy poco tiempo y que no necesariamente la la comunicación y la y las redes locales entre usuarios son tan cercanas como la de Santo Domingo porque son provincias porque no necesariamente las comunidades están muy cercanas o sea que poder decir que en tan poco tiempo tenemos tanta gente en una de las unidades para mí yo creo que es importante y es una muy buena experiencia Juan Vicente Juanira pregunta por ejemplo en cuanto al Papa Nicolau anal cuál fue la prevalencia la prevalencia de displaces y si encontraron incluso algún caso de cáncer in situ y anal y en cuanto a hepatitis si es que digamos entre aquellos que habían recibido vacunación previa cuál fue la prevalencia de anticuerpos para antígenos de superficie en el caso de HPV la población que recibió la citología no tuvimos ningún cáncer diagnosticado si tuvimos modificaciones celulares de bajo rango aguascos iniciales que nos han permitido darle seguimiento de hecho estamos dándole seguimiento a esos casos pero no tuvimos ningún grado de displasia de importancia de hecho si tuvimos modificaciones o presencia de modificaciones inducidas iniciales en esos pacientes por presencia de HPV pero no a grado de modificación celular respecto a aquellos que habían reportado que se habían hecho o que habían recibido la vacunación lo que hicimos fue que realizamos los antígenos los anticuerpos contra antígenos de superficie y de ese 20% que había reportado que se había completado sus vacunaciones solamente el 85% había tenido positividad es decir que aunque pensaban que habían recibido la vacuna había un porcentaje de ellos que dieron negativos es decir que tuvieron que completar el esquema de vacunación completo después de que vinieron al centro o sea pensaban que se habían vacunado pero en realidad no estaban vacunados o sea que aprovechamos también esa oportunidad para ofertarle la vacuna de acuerdo hay creo que una cosa que me parece importante preguntar por ejemplo a la luz de cuál fue el nivel de interés que había antes de comenzar el estudio si ustedes sabían si había o qué nivel de interés había en cuanto a PrEP conocimiento previo cuánta gente tenía en la necesidad de usar PrEP en la provincia del norte y en Santo Domingo dos unidades en Santiago dos unidades en Santo Domingo y entre los usuarios y las usuarias fueron solamente seleccionados hombres que tenían sexo con hombres y mujeres trans porque obviamente era la población que queríamos estudiar y la que queríamos empezar con PrEP en esta primera fase y solamente el 35% de esta población sabía sobre PrEP o sea habían escuchado sobre PrEP o entendían que PrEP era una era una estrategia de prevención actual por lo tanto nos dejaba a nosotros una cantidad de personas que teníamos que educar en esencia para que supiesen sobre el uso de PrEP inclusive en proveedores de salud que también los entrevistamos y conocían sobre el uso de PrEP aunque fue un poco mayor fue un 42% seguía siendo muy bajo o sea el asunto del conocimiento sobre el uso de otras estrategias de prevención igual era lo mismo era un serio problema en cuanto a y también coincide con preguntas de Orlando digamos en el mundo se está apreciando cierto nivel de variación en la adherencia pero hay cosas que no se logran interpretar todavía no se sabe si es que es un problema de adherencia un problema que tiene que ver con que la gente tiene un patrón no homogéneo de uso de la PrEP que un poco responde a su propia actividad sexual digamos ustedes ¿qué tipo de patrón de uso han encontrado en cuanto a la PrEP en el público? Mira tener un 68% de personas que empezaron y duraron en el servicio durante todo el año del piloto yo creo que es un dato que no tiene comparación de hecho en casi todos los estudios no más de un 40% ha sido la tasa de persistencia en el servicio ¿qué ha tenido que ver o qué nosotros tal vez hemos hecho para que la gente se quede dentro del servicio? Mira yo creo que el enfoque nosotros tenemos que entender que PrEP no es una estrategia dirigida a personas que tienen o que entienden que tienen que ir a un servicio de salud son personas que no van al servicio de salud que de hecho están yendo porque alguien le dijo que era interesante que fueran y supieran sobre el público por lo tanto la dinámica dentro del servicio debe de ser rápida debe de ser certera y debe de ser muy amistosa si se quiere decir además de que nosotros lo hicimos muy a la inversa de lo que regularmente se hace con los servicios por ejemplo para VIH en nuestro país siempre el médico es quien inicia dentro de la visita una persona nosotros empezamos por el departamento de psicología y consejería o sea la posibilidad de poder entender el nivel de conocimiento de motivación del comportamiento de una persona a través del uso de PREP hace que la persona entienda que no solamente está yendo porque se le están dando una pastilla sino que está yendo porque recibe otros servicios y yo creo que por eso yo creo que quienes están o quienes no han empezado todavía deben de contemplar la posibilidad de utilizar PREP como un elemento más de enganche para las poblaciones de riesgo porque la gente se cansa y se cansa en el sentido de que tú tienes que durar 30 una hora una mañana entera con un servicio de salud para que te den una pastilla que tú mismo sabes que lo que está haciendo desde el punto de vista de prevención para ti no es tan importante una de las grandes debilidades que tenemos en cuanto al conocimiento de salud es que nuestras poblaciones no entienden la prevención como una forma de no tener una enfermedad cuando lo digo así lo que quiero lo que quiero resaltar es que una persona va al servicio de salud por lo general cuando ya está enfermo y PREP no es una persona que está enferma por lo tanto aprovechar esa persona cuando llega al servicio y hacerlo dinámico o hacer que sea un poco más afable su experiencia dentro del servicio yo creo que ayuda bastante en trayectos dentro del no tenemos mucho tiempo pero totalmente de acuerdo con lo que dices ese es un gran problema que vemos también nosotros en el estudio acá dos cosas muy breves por ejemplo si es que han encontrado compensación de riesgo o sea menor uso de condón y como hicieron con las mujeres trans sí población trans ya la unidad había tenido experiencia previa nosotros yo y la y la encargada del departamento de psicología la licenciada Mayra Rodríguez y yo habíamos hecho trabajo previo aquí en el país con población trans entonces ya nos conocía inclusive el servicio de terapia de reemplazo hormonal y de seguimiento por psicología anal también ya se estaba implementando o sea que fue un poco más fácil pero sí yo entiendo que es una población difícil de poder abordar y de poder hacer para que se involucre recomendaciones en anclarse en las organizaciones de base comunitaria anclarse en organizaciones que ya tienen una experiencia previa con la comunidad y de nuevo no voy solamente porque me van a dar una costilla para prevenir el VIH sino que voy a otras cosas y además voy a esto o sea yo creo que es por ahí donde tenemos que hacer el enfoque si queremos hacer que la gente perdure en el servicio sobre el uso de condones o no bueno como le decía bueno estamos haciendo mucho hincapié en el uso de condones todo el tiempo pero también estamos haciendo pruebas para ver qué está pasando con otras ITS y la tendencia de las otras ITS ha sido muy baja en las poblaciones que no tuvieron ITS al inicio de hecho en las pruebas que hemos realizado hoy día de gonorrea y clamidia en usuarios ya de PREP no hemos encontrado ningún resultado positivo y eso yo creo que es un elemento interesante porque indirectamente estamos midiendo el uso de otras técnicas de prevención además de PREP o sea que eso también puede ser algo que se puede analizar ya de manera longitudinal un poco más adelante ok bueno excelente nos hemos pasado cinco minutos pero creo que ha valido muchísimo la pena porque es una presentación muy interesante y sobre todo que creo que trae la voz del Caribe en este caso es el Caribe hispano hablante pero sabemos que el Caribe comparte muchas cosas al interior sin importar los idiomas y creo que es una experiencia que también va a contribuir a una digamos a un avance mayor en esa zona de la región entonces nuevamente para finalizar agradezco muchísimo tu tu aporte esta mañana hoy día felicito a todo tu equipo por el excelente trabajo que han venido haciendo espero que puedan compartir publicar los resultados pronto y bueno y ya saben que para los que van a México para los que van a México vamos a estar presentando nuestras experiencias en el congreso de guías en la Ciudad de México así que si alguien que esté presente está por allá pues acompáñenos que vamos a conversar un poco acerca de nuestra experiencia también allá excelente que bueno que lo hayas dicho y entonces ya saben lo hemos grabado lo vamos a subir y estamos en contacto espero que sigamos y ustedes inscríbanse para poder participar de otros webinars también entonces muchísimas gracias de nuevo y gracias a todos los que han participado todas y a todos buenos días hasta luego adiós